¿Qué es el Estado de Aguascalientes? En 2009, la Administración Municipal reconoció una deuda de 210 millones de pesos. Sin embargo, la actual alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel habría asegurado desde el año pasado que en 2019 se saldaría la misma. Una de las principales acciones realizadas por el Estado fue anunciada a principio de año. El 15 de enero se finiquitó una deuda de 24 millones de pesos con el Banco BBVA Bancomer, días después. El 28 de enero se realizó el pago que terminaría el adeudo del municipio por completo, un pago por 50 millones de pesos que dio término a la deuda que existía entre el Banco Nacional de Obras y Servicios y... El gobierno local, Ricardo Gallegos Miranda, director ejecutivo en Finanzas Públicas e Infraestructura de HR Ratings de México aseguró que... Aguascalientes ha realizado las acciones necesarias para solucionar sus obstáculos financieros. El municipio está prepagando toda su deuda bancaria. Es... Un municipio que en términos teóricos tiene la calificación más alta a nivel nacional, solamente en su caso quienes tienen calificaciones así de altas es el municipio de Chihuahua y de San Pedro Garza García, este último también fue uno... De los que a nivel nacional también ha logrado prepagar su deuda bancaria. Para mantener la estabilidad financiera, se busca... Un balance entre el ingreso y el gasto, de la mano, indicadores de balance primario de pasivo circulante menores a... 5% Gallegos Miranda, declaró, aún incluso que esperábamos un ligero déficit al cierre de la cuenta pública del 2018, esto... Está perfectamente calzado con la caja que tenían al cierre de periodo, entonces esto es una muestra adicional de la... Buena flexibilidad financiera. Gallegos señaló que otras medidas como la recaudación por medio de notificaciones, y facilidad de pagos varios... Para los ciudadanos ha sido parte del éxito de la administración de Aguascalientes, ya que ha permitido una acción ciudadana... Activa y responsable en diferentes ámbitos... Con información de El Economista y la Jornada de Aguascalientes... Imágenes obtenidas de Pixabay... Busolinea y Economipedia... Anímate a comentar, queremos saber tu opinión... Comentarios Powered by Facebook...